Daniel Reyes, esta noche Y esto se va, hasta el cielo, para todos los toniteros ¡Vaya bala! Vamos a grado pareja, búscate a la vieja más buena, la más rica Vamos a bailar con uno de los grupos de Cholula, Tony Mellie en esta noche Para mi gente el famoso, Chato Garves, toda la banda de USA Se llama y se titula, ¡Camina al cielo! Y esto se va, hasta el cielo, para todos los toniteros ¡Vaya bala! ¡No se va! Y esto se va, ¡Vaya bala! ¡No se va, hasta 4 días! ¡Sí, ya tömbala! Echale sabor, camina al cielo Para el Pachayana y USA Los bieneros del sabor del grupo Fwini El marciano chico y el famoso Chocal Santa Clarita la Bella La banda de Antonio El marciano chico y el famoso Chocal Son todos, son todos Para el secretario Marvillas ¿Dónde está? De una constelación 82 Trimagnáticos Puncata Una constelación Echale sabor, dice Don Inmany Camina al cielo En Nueva York Para el Chavo 82 De un cinturón por bola Juanito Soria Ponte la banda que no se congoya Concepción de cruz Róxila Echale sabor, camina al cielo Los piratas Tanto, mi amor Tanto, mi amor Echale sabor, para toda la banda de Blanca Echale sabor, esa noche Cuando la banda de Pepe Comunicaciones El mochila Hace la radio Y eso es para que lo pate Mi carnalito, el pequeño Jerry Y la organización Inconclusible de Nueva York Subido con estelación 82 Echale sabor El quesito de Guadalupe Tú que se hace en las cinturas Cuide y protege A las pequeñas niñas del futuro Maris San Juanito y Judo Creo que suena la voz Paola Metálica Sula Popular Valpa Moyo Luqui Estatales del sabor Dale, 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 dale En la música y el sabor de Dios Reyes Sale el chucho Y esa propia ley Pepe y yo la goya Hace la radio Y échale sabor, ese Ritmo Sabroso La consolación que viaja, camina y toca Un rey El precioso Tinto y son por cari San Jerónimo, el Moloya Y así Guosa García Esa noche camina al cielo Como la moza Para el cementerio de Cuentichán Hasta aquí Echar Y todas sus novias Hájale Y el chaparrito tiene harto novias Hájale Y échale sabor Lle, le, 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 le Para toda la banda 8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8 Y estas son mamás, el mamotísimo Es la música y el soporte de los reyes Hoy no es un mes tan tarifengos en la 182 Me echan el sabor, me creo Y sabor, pa' ahora Unas metéricas de la popular Para el panda Y tienen tus sabores Sabazo, ritmo Básicas, dices Y atención es el chiquillo, casolas Ponganle sabor esta noche En la música y el soporte de los reyes Las cumbres de alto nivel Esa noche para mi serrino Luis Antonio Allá en el puesto de alto nivel Calcomanías Y playeras de 12 en 182 Allá en el capítulo azul Para el Tony Mose Echale sabor Y esto es para que lo gocen Y la organización La música y el soporte de los reyes Annalita de los tres Punto ocho y el rey del famoso Travis Pecho y el pechito Y sabor social Y aquí ya gocen los en 182 Toda la banda en el siglo Trescala La ciudad de los padrotes ¡Ey! ¡Ajá! Gracias a los judíos reyes En la música y el soporte de los reyes Ponganle sabor Pa' Juanito Soria ¡Ey! En la música y el soporte de esta noche Camino al cielo ¡Ey! ¡Ey! ¡El señor César Juárez! ¡Ey! ¡F layering! ¡Eyes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!